Comencemos con este triángulo ABC y vemos en el dibujo que ya sabemos que la longitud de AB es igual a la longitud de AC, o que el segmento de recta AB es congruente con el segmento de recta AC, y dado que es un triángulo y dos lados de este triángulo son congruentes o tienen la misma longitud, podemos decir que este es un triángulo isósceles, una de las palabras más difíciles de deletrear, creo que lo escribí bien, y eso simplemente significa que dos de los lados son iguales. Ahora, lo que quiero hacer en este video es demostrar, lo que quiero demostrar es que estos dos ángulos, que a veces se los conoce como ángulos de base, y son los que se forman entre uno de los dos lados iguales y el lado que no es necesariamente igual a él, y entre el otro lado que es igual y el que no necesariamente es igual. Quiero mostrar que son congruentes, entonces quiero probar que ese ángulo ABC es congruente con el ángulo ACB. En un triángulo isósceles estos dos ángulos a menudo se denominan ángulos de la base, y este de arriba podría llamarse el ángulo del vértice, y a estos lados del triángulo isósceles a menudo se les llama patas, y el lado de aquí abajo, que no necesariamente tiene la misma longitud que los otros dos, se llama base. Entonces veamos si podemos demostrar esto. No tenemos mucha información aquí, sólo que estos dos lados son iguales, pero ya tenemos bastante información sobre congruencia de triángulos, entonces tal vez podamos construir aquí dos triángulos que sean congruentes, y luego podremos usar esa información para determinar si este ángulo es congruente con este otro ángulo. Y el primer paso, si vamos a utilizar la congruencia de triángulos, es construir dos triángulos, entonces una forma de construir dos triángulos es establecer otro punto aquí. Establezcamos el punto D, y digamos que D es el punto medio entre B y C, es el punto medio, así que la distancia de B a D será la misma que la distancia de D a C, y obviamente entre dos puntos tienes un punto medio. Permíteme dibujar el segmento AD, y esto es útil porque ahora hemos construido dos triángulos, y lo que es aún más genial es que el triángulo ABD y el triángulo ACD tienen este lado congruente, este otro lado congruente, y comparten este lado de aquí. Así que sabemos que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD, y lo sabemos por LLL, lado, lado, lado. Si tienes dos triángulos que tienen tres lados que son congruentes o tienen la misma longitud, entonces los dos triángulos son congruentes, y esto es útil porque si estos dos triángulos son congruentes, sus ángulos correspondientes son congruentes. Con esto ya hemos demostrado nuestro resultado, porque el ángulo correspondiente a ABD en este triángulo es el ángulo ACD en este otro triángulo, entonces sabemos que el ángulo ABC es congruente con el ángulo ACB. Este es un resultado bastante bueno, si tienes un triángulo isósceles, un triángulo donde dos de los lados son congruentes, entonces sus ángulos de la base, estos ángulos de la base, también serán congruentes. Ahora pensemos en esto de otra manera, ¿podríamos afirmar lo opuesto? Si los ángulos de la base son congruentes, ¿sabemos que estas dos patas serán congruentes? Vamos a construir un triángulo y veamos si podemos demostrarlo al revés, así que dibujaré otro triángulo justo aquí, permíteme dibujarlo así, aunque no me está saliendo tan bonito. Entonces llamaré a esto A, llamaré a esto B, y llamaré a esto C justo allí, y ahora comenzaremos con la idea de que este ángulo, el ángulo ABC, es congruente con el ángulo ACB, por lo que tendrían exactamente la misma medida. Y lo que queremos demostrar en este caso, permíteme dibujar una línea aquí para mostrar que estamos probando una idea diferente, aquí estamos diciendo que si estos dos lados son iguales, entonces los ángulos de la base serán iguales, lo hemos demostrado. Ahora queremos hacer lo opuesto, si los ángulos de la base son iguales, entonces los dos lados son iguales, por lo tanto queremos demostrar que el segmento AC es congruente con AB, o podríamos decir que la longitud del segmento AC, que denotaremos de esta manera, es igual a la longitud del segmento AB. Estas son declaraciones esencialmente equivalentes. Entonces veamos, entre las herramientas que ya tenemos están los teoremas de congruencia, pero para aplicarlos necesitamos tener dos triángulos, así que construyamos dos triángulos aquí. Y esta vez, en lugar de definir otro punto como el punto medio, voy a definir D como el punto que, si viéramos ABC como una recta horizontal, sería el punto que baja directamente desde A. Y la razón por la que digo esto es porque hay algún punto, que podríamos llamar altura, que interseca BC en un ángulo recto, definitivamente existe un punto así. Entonces, si es un ángulo recto en este lado, si son 90 grados, entonces sabemos que también este otro ángulo mide 90 grados. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Permíteme escribir esto. Construí AD de manera tal que AD es perpendicular a BC, y siempre puedes construir una altura. Esencialmente, sólo tienes que hacer que BC sea una recta horizontal, y luego sólo tienes que comenzar a dibujar una recta desde A, y llegarás al punto D. Siempre puedes hacerlo con un triángulo como este. Entonces, ¿qué nos da esto? Aquí tenemos un ángulo, un ángulo y luego un lado en común, y aquí tienes un ángulo que corresponde a este ángulo, un ángulo que corresponde a este ángulo, y el mismo lado en común. Sabemos que estos triángulos son congruentes por A a L, ángulo, ángulo, lado, que hemos mostrado que es un postulado congruente válido. Entonces, podemos decir ahora que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD, y lo sabemos por ángulo, ángulo, lado, este ángulo, y este ángulo, y este lado, este ángulo, y este ángulo, y este lado. Y una vez que sabemos que estos dos triángulos son congruentes, sabemos que cada ángulo y lado correspondiente de los dos triángulos también serán congruentes, entonces sabemos que AB es un lado correspondiente a AC, por lo que estos dos deben ser congruentes, así que AB va a ser congruente con AC, y eso es porque estos son triángulos congruentes. Y hemos demostrado lo que queríamos demostrar, si los ángulos de la base son iguales, entonces las dos patas serán iguales, si las dos patas son iguales, entonces los ángulos de la base son iguales. Es una herramienta muy, muy, muy útil en geometría. Y en caso de que tengas curiosidad, para este triángulo isósceles específico aquí configuramos D como el punto medio, acá configuramos D para que esté directamente debajo de A, no dijimos si era el punto medio, pero aquí podemos mostrar que es el punto medio, como un pequeño resultado adicional, porque sabemos que, dado que estos dos triángulos son congruentes, BD será congruente con DC porque son los lados correspondientes, entonces en realidad resulta que el punto D para un triángulo isósceles no sólo es el punto medio, sino que es el punto en el que AD es una bisectriz perpendicular de BC, entonces no sólo AD es perpendicular a BC, sino que lo divide a la mitad, y D es el punto medio de toda esa base.